Hola, buenas a todos, y esto es un minicampo que se puede jugar a la AISO. Aquí os traemos un pequeño juego. Estamos aquí los personajes, Altair, yo, Pablo, Pedro, y Asier Martín, que hoy no ha podido venir, que vendrá mañana y también lo haremos, grabaremos también. ¿Asier cómo se llama? ¿Hidalgo Martín? Asier Hidalgo Martín. Martín Hidalgo. Bueno, pues el juego consiste en esta carretera, que ahora no se puede, porque está escondida por las plantas, tiene un montecito pequeño, este, no sé si os lo apuntáis bien con un láser, un láser de los chinos, 250, que podéis comprar. Y bueno, esto consiste en, por la noche, los coches pasan por aquí súper asustados, y les tanimos como los zombis ahí, y una vez uno pegó un frelazo y pilló a uno que se llama Cándido y al cámara. Y los otros salimos corriendo. Y bueno, según el hombre decía que le habíamos ido a una piedra, pero no era verdad. Y bueno, pues, se acabó eso. Ahora los otros, esto consiste en salirle a los coches que se asusten, pero tampoco queremos causar accidentes. Es un juego para divertirse algo. Bueno, se hace mejor los sábados por la noche y cuando van al murio. Vaya. Con la barriga bien llena, para no poder correr. Yo vomité ahí, cuando me escondí, en esa parte del campo. Vomité ahí y no me gustó nada. Porque me acababa de comer un Kentucky. Bueno, pues, esto es donde nos vamos a poner esta noche. Es donde nos vamos a poner esta noche nosotros. Pedro, Asier, no, Asier, no, perdona. Y si el marica del cánido quiere, pues, también puede. Pero como lo pillaron, según él prometió que no lo iba a volver a hacer. Y bueno, este es un pequeñito monte. Sí. Por aquí lo podemos. Podemos ver. Un pequeño campo. Lo tenemos. De ver dónde nos subimos. ¿Es que parte en esta? Sí, por ahí. Sube tú primero para grabarlo. De primera. En este. En el ayer. Así. Bueno, pues, esto es el campo. Mira, esta zona, este montito pequeño. ¿Vale? Y bueno. Mira que la va para allá. Mira que guapo. Esto cuando alumbras con un ángel de aís. No se ve. Bueno. A ver. Ahora a ver. ¿Se ve mejor? Sí. Pues mira. Esta es la carretera. Que la va para allá. ¿Que veis? Aquí. A punto con Dios. Esta es la carretera. Pasan los coches por aquí a súper asustados. Ha habido más de una hacienda. No. No pasa nada. Bueno pues. Eh. Esto. El coche nos viene ahora. Lo tenemos que hacer por la noche. Que no se vea casi nada. ¿Vale? Bueno. Lo tenemos que hacer por la noche. Porque si no. Nos ven. Y bueno.